¿Verdad que sí? Correcto, solicita. Salud. Galilea me lo recomendó. Y pues ya me dijo, amiga, dale. Y yo... Le voy a dar. Adelante. Sí, why not, why derrito. Y si no, allá tenemos otra posibilidad. O sea, sol, arena y mar. Y gym. Yo haciendo caso a las recomendaciones de mi gali querida. Besos. Hey, el nex. El orfanato. ¡Dance a Kuduro! ¡Luchazo! ¡El rey! La mano arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza a Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza a Kuduro. La mano arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza a Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza a Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, no más. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? En el juego, el que más contento y lento, te convierte en piedra. ¡Ajá!